...de recibir en los estudios a Andrés Bogarín, vicepresidente del IBE Paraguay y también nos acompaña en esta ocasión Carolina Vergara, ella es gerente general de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil. Me parece que ambas personas que están hoy aquí tienen mucho trabajo representando a Paraguay frente a los vecinos, frente a los empresarios brasileños a la hora de dar la cara por nuestro país. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día a todos, Ángel, muchas gracias. Carolina, bienvenida. Buen día. Muchas gracias. Buen día, buen día. Claro, es cuestión de hablar en portugués y en español, Andrés, ¿no? Así mismo. Sí, estamos acá, tenemos un invitado de lujo, una organización que hace mucho por el Paraguay y una organización con la cual LIDE tiene y va a tener cada vez más afinidad porque estamos en el mismo canal, en la misma tecla estamos, que es la atención a los empresarios que vienen de afuera y también salir a vender Paraguay. Las oportunidades generadas desde la Cámara, Carolina, me parece muy importante y canalizar desde allí y tener un, me parece, un mismo lenguaje, un mismo código con la gente del LIDE como para poder recepcionar, acompañar y estar pendiente siempre al empresario, a la persona que viene de afuera, ¿no? Así es, nosotros venimos trabajando desde hace un buen tiempo desde que LIDE está en Paraguay, muy bien representada, dicha sea de paso, ¿verdad? Bueno, en la primera acogida, en recibir al empresario, en orientar, en la Cámara de Comercio de Paraguay Brasil tenemos un lema que es puerto seguro, el empresario, el inversionista tiene que sentirse seguro, tiene que sentirse contenido y sobre todo ver el panorama completo, ¿verdad? Entonces ese es nuestro real trabajo en conjunto, a men de ir también a Brasil, no solamente recibir en Paraguay, sino también ser proactivos, ir a buscar al empresario, ver qué industrias pueden ayudar en Brasil, qué industrias pueden ayudar en Paraguay a que haya una complementariedad, ¿verdad? Y que Paraguay también crezca en su proceso, principalmente industrial, ¿verdad? Y ahí se tiene, es como, claro, porque es como una misión empresarial, Andrés, de hecho lo es, y también ahí entran ambas organizaciones, tanto LIDE como desde la Cámara, poder conectar, ¿no? Conectar, unir esas relaciones personales. Sin lugar a dudas, generalmente el ser humano cuando sale de su área de confort, de su área, de su ciudad, de su estado, de su país, le entran muchas dudas, ¿verdad? Y ahí generalmente su fuente de alimentación es lo que lee por internet, por la prensa, las noticias buenas, las noticias malas, y lo que comenta gente que ya estuvo de visita. Entonces es como que no solamente los extranjeros que vienen a Paraguay, sino cualquier persona que va a otro país, va cargada de dudas y con un poco de inseguridad de saber lo que va a encontrar, ¿verdad? Una de las misiones de la Cámara justamente es dar esa confianza, generar el suficiente ambiente de confianza a través, lógicamente, de la calidad de los miembros, de las personas con las que se le conecta al empresario visitante en este caso, ¿verdad? Y a partir de eso ir comenzando un proceso, porque es un proceso, ¿verdad? Invertir en un país, hacer negocio en otro lugar que no es el tuyo, requiere de un proceso y de una madurez, y no es rápido. Normalmente hablamos en casos de éxito de 18 a 24 meses y todo te va bien, ¿verdad? Por la propia maduración que requiere el negocio, el concepto. ¿Cómo hacen, Carolina, cuando van afuera? ¿Cuál es el procedimiento, el protocolo que habitualmente tienen para vender Paraguay? Antes que nada, nos acompañan siempre las autoridades, ¿verdad? Porque el marco institucional de gobierno es muy importante. Entonces se manejan agendas en conjunto, ¿verdad? También acompaña el empresariado, los principales representantes, y tenemos una contraparte donde nos vamos. Hace poco hicimos con LIDA en San Paolo, ¿verdad, Andrés? Y eso fue muy bien sucedido, porque nos fuimos en la federación más grande de Brasil, una de las referentes, que fue la Federación de Industrias de San Paolo. Entonces, marcamos la agenda de trabajo, y tenemos una muy buena recepción del otro lado, porque no solo tenemos que trabajar acá de este lado, sino también allá. Entonces el proceso empieza así, con una agenda en común, con las instituciones gubernamentales, luego tenemos el trabajo con los empresarios, buscando qué sectores quieren trabajar o quieren potenciar, buscamos del otro lado el perfil, la contraparte, ya sea una industria, ya sea un proveedor de servicios, ya sea lo que necesite el empresario local, y hacemos primero charlas sobre Paraguay, sobre las oportunidades de negocio, también escuchamos un poco cómo trabaja el otro lado, qué tienen para que nosotros podamos aprender, traer algunos beneficios que pueden ellos también ofrecer, y finalmente termina en reuniones o encuentros, dependiendo de cada lugar, o hacemos ruedas de negocio con agenda marcada, entonces cada empresario tiene la oportunidad de tener reuniones con distintas personas, o bien dejamos más libres, eso dependiendo de cada lugar, y hay una oportunidad para que interactúen, y eso al IEA también lo hace muy bien, dentro de sus distintos encuentros y charlas, hay esa oportunidad para que los empresarios puedan interactuar más de cerca con los principales representantes del otro lado también. Hay mucha similitud, Andrés, en la forma de trabajo que tienen, desde el sector privado en Brasil con el sector privado en Paraguay, o hay una diferencia marcada. Mira, el Brasil es una cultura muy, muy arraigada de la cooperación, del gremialismo, ellos se agrupan, se juntan, el país es tan grande, tienen tantas aristas que enfrentar a los empresarios, que normalmente hay una cámara, una asociación para cada cosa. Siempre, ¿verdad? El empresario brasileño es una persona que busca las cámaras, que busca la cobertura de la agrupación, y esa cultura hace con que ellos entiendan muy bien y les saquen mucho provecho a las misiones. Entonces, vos te vas a las misiones, la gente te viene a encarar, te agarra tu identificación con tu nombre, te dice, Ángel, vos subes Paraguay, vos qué haces. ¿Verdad? Y normalmente, con el perfil del empresario de Paraguay, es un poco más retraído, entonces ellos buscan, cuando vos te descuidas, ellos se sentaron, se agruparon toditos juntos, otra vez en una esquinita, ¿verdad? Y los brasileros están ahí para hacer negocio. Entonces, parte de nuestro trabajo también con Carolina en los eventos es traerle a la gente, presentarle, dejarle, traer a otro, presentarle. Es como que estamos tratando de promover eso. También a favor de nuestro empresariado, nuestro empresariado cuando se abre, ¿verdad? Genera también un vínculo muy interesante y tal vez mucho más cercano, inclusive, que empresarios del exterior. Entonces, es una combinación, ¿verdad? Pero requiere siempre de mucha atención en los eventos, nuestras sobre todo, para maximizar la interacción entre los participantes. Y en Paraguay, Carolina, con tu experiencia, ¿cómo es la cámara con sus asociados? ¿Cómo son los asociados de exigente? Digo, con la experiencia que estaba comentando, ha sido un caso bastante, me parece que la cuestión es así, ¿no? ¿Cuándo van a estos encuentros es como que vienen con todo? Me parece que el Paraguay es un poco más de perfil bajo o ya tiene algo más concreto y ya va directamente en busca de eso. Tal vez el brasileño, aprovechando esta ocasión, busca otras alternativas, ¿no? No, en nuestro caso la cámara tiene un poco más de 190 asociados multisectoriales, es decir, tenemos agroganaderos, tenemos estudios jurídicos, hotelería, restaurantes, industrias. Pero en general son un poco más tímidos, ¿verdad? Y son un poco más, esperan recibir o esperan llevarlos, ¿verdad? Pero también es muy abierto y una vez que encuentra el match, ¿verdad? Con el otro, las relaciones son más sólidas. En todos los sectores se da lo mismo, ¿verdad? Y Cásico lo recibe como recibiendo en su misma casa, ¿verdad? O sea, hay ese término de aconchego, de calidez que tiene el paraguayo, ¿verdad? Todos los empresarios son así. Te abren las puertas, te muestran, te indica el camino real, ¿verdad? Y eso creo que el brasileño también valora mucho cuando viene, porque siente esa calidez y no es tan frío el paraguayo, ¿verdad? O sea, no son tan impersonales. Cásic lo toma como un pariente y, bueno, abre todas las puertas. ¿Cómo toman, Andrés y Carolina, esta situación en los acuerdos, digo, para Paraguay y para Brasil, Mercosur, Unión Europea? ¿Cómo toman bien? ¿Hay que ir analizando? ¿O ya ven como una posibilidad bastante grandiosa? Son oportunidades tremendas y puertas gigantescas que se abrieron finalmente, que tenemos ahora con inteligencia ver la manera de maximizar su aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que de repente empresas asiáticas que quieran venir al continente instalándose aquí pueden llegar a tener acceso a mercados que de repente les son un poco más esquivo, ¿verdad? Vemos el acuerdo como un trampolín para llegar a esos mercados mucho más exigentes y mucho más cerrados. Entonces, celebramos ese acuerdo. Creemos que es el inicio de una nueva era para el continente, sobre todo para Mercosur en términos de comercio y economía. Y queremos ahora encontrar los nichos desde los cuales podamos promover con más eficiencia la implementación de operaciones industriales, utilizando también a Paraguay como trampolín, ¿verdad? Entonces, dentro de ese gran acuerdo, Paraguay otra vez puede ser un trampolín para maximizar la ida de productos Mercosur a Europa, ida y vuelta, ¿verdad? Entonces... Yo creo que nosotros estamos hablando justamente afuera con Andrés, ¿verdad? Paraguay es uno de los que se más va a beneficiar, obviamente, ¿verdad? Pero también tenemos que ser inteligentes en aprovechar el momento y crecer, y crecer con el de al lado que es grande. Entonces, así como dijo, usar la inteligencia, ver nuestras falencias todavía y rápidamente reaccionar porque tenemos todo el mundo ahora abierto, ¿verdad? O sea, eso nos va a traer grandes beneficios para todos, no solamente para la industria, pero los servicios, la economía naranja mismo, ¿verdad? Se puede exportar tantas cosas, tantas riquezas tenemos acá, ¿verdad? Y sobre todo logísticamente Paraguay también ofrece a otros mercados, no digo solamente Brasil que tiene todo un camino, y cuando haya la hidrovía ni qué decir, ¿verdad? Entonces Paraguay... Claro, esa cuestión va a facilitar bastante, ¿no? La parte logística más que nada, de salidas. Hay muchas oportunidades ahí, y por suerte el continente está mirando ya también a la conexión bioceánica, nosotros estamos en el medio de ese camino, muy difícil de darle la vuelta a Paraguay en esa línea recta que hay entre San Pablo y Antofagasta, ¿verdad? Entonces, por suerte estamos viendo ya que estás construyendo el puente ahí sobre Puerto Murtiño, ya se está, creo que en etapa final o inicial de construcción de lo que es el trecho paraguayo de las rutas, entonces como que eso va a ser un... Esa estructura va a ser muy importante para el desarrollo, ¿verdad? Nosotros estamos acá en el medio, entonces no podemos... Hay que sacar provecho. Hay que sacarle provecho. Con tiempo. Carolina, comenzamos julio y seguramente dentro de la planificación que tienen en la Cámara, van como que poniéndole tilde a cada cuestión que van haciendo, ¿no? ¿Cómo ves esta segunda parte desde la Cámara para el 2019? Bueno, tenemos mucho optimismo, ¿verdad? En este primer semestre estuvo un poco más retraído, pero ya otra es la visión para el segundo semestre. Tenemos dos misiones importantes a Brasil, una Paraná y otra Santa Catarina. Esas misiones estoy segura que van a dar sus frutos a corto plazo, ¿ya? Porque tenemos acá condiciones de traer rápidamente y crecer algunos sectores, por ejemplo el textil, por ejemplo alimentos, ¿verdad? Entonces estamos muy bien apuntados en ese sentido. Tenemos también en el segundo semestre un evento bastante importante que este año va a ser su décima primera edición, que es la Expo Paraguay-Brasil. Que nos ocupamos de las relaciones bilaterales, ¿verdad? Hay una oportunidad para que el empresariado, tanto brasileño como paraguayo, puedan acercarse y pueden buscar negocios efectivos. Entonces va a ser el 12, 13 y 14 de noviembre. Es un evento que el año pasado casi 100 mil dólares de negocios, de oportunidades de negocios que se generaron. Creemos que el volumen estaría por ahí también ese año, ¿verdad? Y pretendemos cerrar con llave de oro. Correcto. Andrés, la Expo arranca ahora el sábado. No sé cómo toman desde el IDE, también desde la Cámara Carolina, porque vienen generalmente todos los años muchos empresarios de afuera. Hay otros que ya están instalados, van y vienen. Y otros nuevos que vienen por primera vez. Y entra un poquito lo que marcábamos al principio, ¿no? O sea, hay que tener esa recepción, el protocolo ya bien estudiado, bien hecho para poder dar esa buena impresión que por ahí se arranca. O sea, tener esa primera imagen porque a partir de allí se viene lo demás. Nosotros tenemos visitas silenciosas generalmente, ¿verdad? Sí. Tanto la Cámara como el IDE recibe gente permanentemente. Esta vez tenemos más de 20 empresarios que están viniendo. ¿Por primera vez, Andrés? Algunos por primera vez, porque es como que un evento que la gente recomienda mucho. La Expo... Bastante comercial y... Bastante comercial. Ellos están acostumbrados a ferias más técnicas, más cerradas, y la Expo es más abierta, más... Tiene de todo. Mucha ganadería y mucha industria de punta también. Y ellos van a venir, van a llegar cada uno con su agenda, le vamos a llevar como un asadito, van a conocer gente, a la noche van a ir a los eventos. Pero separados, no va a haber con un grupo grande de 20 personas, sino que con grupos de a dos, de a tres personas que vienen. Y todos tienen un... Vos hablaste un poco de proceso, de cuando se sale. Cuando se llega también el proceso es así, ahora, llegue por donde llegue el empresario, o le llevamos a la Cámara, o trabajamos juntos con la Cámara. Las diferentes empresas miembros que están ahí en la Cámara están permanentemente en un estado de stand-by para cuando se necesitan empresarios de un determinado rubro. Entonces, funciona muy bien esa dinámica, ¿verdad? Es como que todo se va alineando y nos vamos nomás adaptando en los horarios y nos vamos turnando para recibir a la gente, porque, como yo siempre digo, el volumen de gente que viene buscando negocio a Paraguay es avasallante. Solamente que muchos de ellos quedan sin conocer a nadie, sin contactar a nadie, o a veces caen en la mano equivocada, ¿verdad? Entonces, por gran parte de nuestra responsabilidad como gremios y como agrupaciones es tratar de minimizar el riesgo que pueda sufrir un empresario que viene afuera, que es natural, ¿verdad? Te puede pasar en cualquier país de Europa o del mundo, ¿verdad? Que vos sos nuevo, sos un extranjero, te vas y encontrás gente o profesionales que no corresponden. Es un poco la misión nuestra, ¿verdad? Cuidarle al que viene, asegurarnos de que contacte con los mejores, con gente de bien, con gente de trayectoria, y que puedan tener una visión real del Paraguay, no una visión exageradamente buena ni una visión exageradamente mala, ¿verdad? La visión que corresponde. Y ese es nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, todo pasa por mostrar. Hay que ir guiando los pasos, ¿verdad? Porque no todo tenemos acá, pero tenemos gente que tiene condición de hacerlo. Entonces, eso también es importante. Bajar quizás el nivel de ansiedad o un poco vienen con una idea distorsionada de lo que es, ¿verdad? Y se encuentra con otra realidad. Y nosotros tenemos ese trabajo de pisar tierra, decir, bueno, este es el camino. Si no tenemos, encontramos quien lo pueda ayudar, ¿verdad? Es un poco el trabajo de ambos, ¿verdad? Por eso tenemos tantos asociados, porque nosotros tenemos la obligación de vincularlos, ¿verdad? De guiar en los mejores asociados o en las mejores empresas que tenemos. Hay una situación, por último, me gustaría escuchar su opinión en relación a los autopartistas, ¿no? Lo que salió ahora hace poco, lo que se está desde Cancillería incluso tratando de negociar con el gobierno brasileño, que sorprendió al menos a muchos, ¿no? A muchas empresas brasileñas instaladas aquí, muchas paraguayas y también de otras nacionalidades, pero que van directamente vinculadas con Brasil. ¿Tienen alguna reflexión, Andrés, Carolina? Mira, cuando se crea el... Cuando se firma Mercosur en el 91, Paraguay no tenía industria autopartista, ¿verdad? No se incluyó ni azúcares ni autopartes, que el sector automotivo es muy complejo, ¿verdad? Y tiene muchas aristas. Y eso nunca se negoció hasta que nuestra industria de autopartes empezó a desarrollarse hace 10 años. Entonces, esta era una materia pendiente de parte de los dos gobiernos, ¿verdad? Evidentemente, es algo que hay que tratarse y ahora creo que esto va a acelerar mucho el tratamiento del convenio, de la firma del Tratado Automotivo con el Brasil, que también tiene que hacerse con Argentina y con Uruguay. Vemos siempre este tipo de eventos como oportunidades. Yo creo que... Yo particularmente veo que está... Lo que sucedió ahora recientemente, que Brasil simplemente dijo vamos a aplicar este arancel porque esto es autoparte y está fuera de Mercosur, va a acelerar ahora la firma del convenio. Y también hay temas pendientes que creo que como país tenemos que abordar, que es la situación de la importación de los autos usados, que Brasil pone como un deseable, una condición bastante interesante, que, claro, si vamos a ser aliados, cómprenme los autos que fabricamos en Brasil, ¿verdad? Nos traiga más autos en desuso de Asia que poluyen y que generan inconvenientes al medio ambiente. Entonces, nuestra visión es, por lo menos desde el IDE, es una visión de que el sector autopartista va a generar mucho más empleo, miles de empleos para el país. Tenemos que acelerar la firma siguiendo todos los protocolos correspondientes. Y este tipo de situaciones a veces hacen que algo que tal vez no estaba primero en la agenda pase a estar primero. Entonces, dentro de esta situación no deseable que hoy hay camiones disparados en la frontera, también vemos que esto puede priorizar un poco la firma de los dos países de este acuerdo y seguir aprovechando las oportunidades. La industria automotiva es enorme y aquí estamos con un solo sector que es el cableado todavía, ¿verdad? Pero hay diferentes ramas que presentan oportunidades enormes para el Paraguay y esas tenemos que aprovechar. Carolina. Claro, o sea, hay algunas, la mayoría que está de autopartes, son las chicoteras o las cableadoras, también hay otras pequeñas todavía, pero tienen una capacidad de crecimiento grande y a medida que esto se acelere y que tengamos finalmente el convenio firmado, el acuerdo bilateral firmado, hay una capacidad de crecer aún más y de venir otras, ¿verdad? Y no solamente brasileiras, están alemanas y de otras nacionalidades en puertas. También es importante porque, además de dar trabajo, también algunos aprenden otro oficio y dentro de las industrias tienen formas de crecer también. Yo particularmente tuve la oportunidad de visitar la semana pasada dos industrias autopartistas y hay, si bien un trabajo de piso, pero también dentro del piso ellos pueden ir creciendo. Y para la mano de obra, principalmente jóvenes, es una oportunidad inmensa. Entonces, yo creo que hay que tomar como prioridad, ya hubiéramos firmado hace rato, pero bueno, las cosas se dan por algo y esperemos que rápidamente puedan llegar a un buen acuerdo para ambas partes y que eso sea finalmente a favor de que Paraguay pueda crecer aún más en este sector y en otros también, ¿verdad? Un poco, esa es la finalidad, de que esto sea lo positivo y que sea el ejemplo para que otras puedan venir. Claro, y para que se puedan ajustar finalmente los otros rubros que están pendientes, que son nuevos seguramente y que también Paraguay está explotando ya porque esto no está contemplado como marcaba recién Andrés ya en el acuerdo ya por el año de la época de los 90 cuando se firmaba este pacto del Mercado Común del Sur. Andrés, gracias por compartir nuevamente este espacio. Muchísimas gracias a disposición la gente que quiere acercarse a la Cámara de Comercio para Valle Brasilera. Estamos todos ahí juntos para ayudarles cuando reciben gente, ¿verdad? O cuando quieren prospectar al exterior, ¿verdad? Es muy dinámico el movimiento ahí, ¿verdad? Ahí es gente amiga y hay gente con la que da gusto estar. Entonces, gracias Ángel. Carolina, encantado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Un buen día.